3, 2, 1, muy buenas noches al equipo Con el respaldo de Baluco Producciones Vamos a bailar el día de hoy señoras y señores Quiero que todo el mundo se ponga a bailar Porque aquí está Roy, el cazador y los gestiles Para esta bella ciudad blanca de Arequipa Ya tenemos la presencia de Gran Pier Acompañándonos en este trayecto musical Donde están las fans de Gran Pier Chicas un grito para Gran Pier Y a señores Benito Pizarro Pérez Roy, el cazador Para la gente linda de Arequipa Buenas noches Arequipa Levánteme el abrazo Levánteme el abrazo Donde está el grupo más alere La mancha más alere Por este lado Levánteme el abrazo Por el centro Y por todos los lados Vamos a bailar Y disfrutar Los éxitos de Los que tire Señoras y señores Para la chica bonita de Paucarpala Donde está el barrio de Paucarpala A ver Cuando se han venido a bailar Con Rubín el cazador Que dando mano a su rica selecida En la primera guitarra de Andrés Tapa El negrino Tapa En los teclados de Eduardo Naurente Pérez Por siempre gentiles Hola Hola ¡Gentiles! Chicas, llegó Roy Chicas, un grito para Roy Vamos a bailar A la chica Maruco Brunce ¡Gordarillo! Saludos ¡Judice! ¡Gentiles! Saludos a los chámaras Ojo y fracos Y especial ¡Gentiles! Feliz día del padre A todos Mis amigos De Arequipa Con cariño ¡Eh! ¿Dónde está la marcha De Arequipa? ¡Eván de los brazos! El día de hoy Celebramos El día del padre A todos los papacitos Y a todos los padres Responsables Solamente padres responsables El día de hoy Señoras y señores Ya tenemos la presencia De todos los integrantes De Roy Y los gentiles Para esta bella ciudad Tranquil De Arequipa Desejando Ya El día del padre Como ustedes Gracias A todos nuestros amigos De Arequipa Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!